Amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a irnos ahora, tenemos información en vivo para ustedes. Nos vamos a ir con nuestra compañera Valeria Otondo. Valeria, voy a saludarte para hablar de esta campaña solidar. ¿Estás en bicicleta? ¿Es Valeria esa, por favor? Valeria, sos vos y qué haces en esa bicicleta. Te vas a caer, por favor. Ay, Dios mío. La frenó más bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros les comentamos que ya estamos prácticamente listos para iniciar una actividad sumamente interesante durante este fin de semana. Vamos a hacer una bicicleta alta por hongo, ustedes lo pueden creer. Vamos a acompañarnos a ellos precisamente para esta actividad, que consiste principalmente en poder recaudar regalitos para los niños. Nosotros estamos junto al decano el día de hoy para que nos pueda brindar más información sobre esta actividad. ¿Cómo está, decano? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Gracias por la cobertura. Muy contento de poder estar en esta actividad. Bueno, vamos a iniciar esta actividad. Si nos puede explicar, por favor, tenemos varios regalitos aquí que ya han sido recolectados durante otras actividades. Sin embargo, se viene la más importante. Una de ellas es esta bicicleta. Así es, precisamente la Facultad de Humanidades siempre pensando en el bienestar no solamente de los estudiantes de nuestra facultad, sino en el bienestar de los niños en este caso, ya que se acerca la Navidad. Y bueno, precisamente pensando en ese sentido, la unidad de bienestar estudiantil de la Facultad de Humanidades organiza una serie de actividades con la finalidad de tener regalos para poder dar a los niños más necesitados. Y en esta ocasión, una de esas actividades precisamente es una pedaleada que vamos a hacer este domingo hacia Porongo, ¿no? Con la finalidad de poder confraternizar y poder también conseguir mayores juguetes para poder regalar a los niños. ¿A qué hora va a partir esta actividad? Y bueno, la inscripción es un regalito. ¿Puede participar cualquier integrante de la familia? Sí, por supuesto. Está abierta la invitación para todos. Es este domingo a las 7 y media de la mañana, aquí mismo, en el parqueo de la Facultad de Humanidades de los módulos de la Ciudad Universitaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Muy bien. Imagínense, regalitos para cualquier edad, para niños, para adolescentes, varoncitos o mujercitas. Claro que sí. Como pueden ver, ahí es un recaudal fondo, aquí con el licenciado Ignarde, que tiene mucha información de las que le puede contar de todas las actividades que ellos han realizado como bienestar estudiantil en la Facultad de Humanidades. Ya estamos todos listos entonces, compañeros, para poder participar de esta actividad. Usted ya está con uno de sus juguetes favoritos, me imagino. Exactamente. Es un juguete para un niño que ha sido donado por uno de nuestros estudiantes en una de las actividades que ya realizamos, ¿no? Entonces, hicimos un ciclo de videos y este es producto de una de esas actividades. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, compañeros, era la actividad que nosotros queríamos hacerles conocer este domingo imperdible. No se olviden, 7 y 30 de la mañana, parte de aquí, de la Facultad de Humanidades, rumbo a Porongo. Gracias, Valeria. Un abrazo para ti. 7 de la mañana, 50 minutos. Hoy, señoras y señores, demostramos esto en vivo, pero también tenemos muy buenos consejos. Préstenos atención. Préstenos atención.